hola chicos si estáis viendo este vídeo es porque os preocupa que vuestro perro vomite lo habréis visto alguna vez vomitando espuma blanca y queréis saber los motivos y sobre todo qué hacer para solucionarlo enseguida lo vemos la espuma blanca puede deberse a muchos motivos por eso lo mejor es estar bien informado para saber cuál es el motivo exacto para podérselo decir a tu veterinario lo primero y más importante es observar el comportamiento de nuestro perro ver de dónde puede venir esa causa del vómito para poder determinar la gravedad que pueda tener esos vómitos vamos a ver los principales motivos por los que suelen vomitar comer demasiado rápido suele ser uno de los principales motivos por los que suelen vomitar la espuma blanca no pasa nada simplemente hay que evitar de que coman tan rápido con boles adecuados o simplemente vigilando los o dándoles la comida poco a poco para que no ingieran otros alimentos que les hagan vomitar mezclados con la comida otro de los motivos es cuántas veces hemos visto a nuestros perros chupando el suelo chupando pelos esto lo que hace es que tengan molestias en la tráquea intenten toser y al final acaban vomitando esa espuma blanca mezclada con los pelos otra causa es cuando intentan ingerir alimentos más grandes casi que ellos ingerir objetos juguetes cualquier cosa que tengan a su mano a su boca mejor dicho es otra de las causas y les atora la garganta por eso tosen y al final vomitan un ejercicio físico excesivo puede ser muy perjudicial para nuestros perros esto lo único que hace es que luego beban agua con un exceso de ansia y les haga vomitar el moverse mucho también les hace vomitar el ejercicio siempre tiene que ir adecuado a la raza y al tiempo que está marcado para que un ejercicio sea eso ejercicio y beneficio golpes de calor temperaturas altas mala respiración dejar a un perro en un coche todas estas causas pueden hacer que vomiten y encima puede acarrear unos problemas bastante graves incluso la muerte si consideramos que el vómito ha sido por una de estas causas lo que haremos es no suministrarle comida durante al menos 12 horas y pasado este tiempo comenzar a darle comida nuevamente pero en menor cantidad si no la rechaza le incrementaremos poco a poco 10 minutos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!